La Comunidad de San Roque Detrás de la imagen se ha liberado uno de los costados, una de las manos de la ruta para que puedan transitar y pasar los camiones, colectivos, automóviles Que se han concentrado en una gran cantidad y en momentos más se va a habilitar la otra mano, la que viene desde el norte hacia el sur Y como casi todos los días están disminuyendo la cantidad de gente que se acerca, cuál es el motivo nosotros no podemos explicarle Pero realmente en los días que hemos venido, que fueron casi todos, solamente un día que no pudimos venir por compromisos en otros lugares de la localidad Realmente esta es una de las ocasiones donde menor concentración de gente hay a esta hora de la tarde Que se han superado ya las 15, 30 horas Ojalá que la gente siga participando, que siga viniendo, que apoye este pedido para mejorar sobre todo el equipamiento Y algunos profesionales que están faltando en el hospital de San Roque Todo el mundo quiere que el hospital de San Roque vuelva a ser hospital cabecera Pero realmente es un poco lo que lo dicen y pelean por ello Muy poca gente es la que dice y mantiene lo que dice a través de los hechos, de las acciones como lo que se está llevando adelante No digo, si no tiene ganas de venir a cortar la ruta porque cree que no es lo correcto que no lo haga Puede participar desde un costado, pero sí acompañar este reclamo de la comunidad de San Roque Donde las autoridades que están luchando también habrá sus partidos, ya lo ha hecho el intendente, el vice intendente Que lógicamente por motivos de no interpretar o que la gente no interprete mal A pesar de eso, algunos sí lo consideran, que tratan de sacar réditos políticos Que esto lo hacen por campaña política Y me parece que nuestros representantes a quienes la comunidad ha votado Sobre todo son los que tienen que luchar por este clamor popular Y digo que ya desde hace unos días, por ejemplo, el intendente y el vice intendente No vienen a participar justamente para evitar ese tipo de comentarios Y seguir las acciones, seguir los pedidos desde el ámbito que corresponde Pero la gente, usted, yo, Jorge que está detrás de cámara, toda la comunidad Sí podemos venir y debemos venir a peticionar a nuestras autoridades Tranquilitos, tranquilitos, sin hacer mayores escándalos ni destrozos Pero sí participar para demostrar que la comunidad de San Roque realmente está interesada En la salud y en todo lo que a uno puede conseguir en el ámbito de la comunidad En este momento específico, el de la salud, canal 2, como siempre presente Para mostrar lo que está ocurriendo ahora en este punto de la ciudad Bueno, esto también son las cosas que ocurren, ¿no? Gente que por ahí viene expone, dicen que viene con enfermos Y claro, la gente que también se pone firme porque cómo verificar, ¿no? Si esto es real, no es real Bueno, se lo trata con respeto, ¿eh? No hay ningún tipo de animosidad Se le explica, ahí están mostrando las fotos del accidente, los fallecidos Bueno, primero desencuentro, ¿eh? Primero desencuentro ahí ya entre propios manifestantes Algunos que quieren que pasen porque dicen que hay enfermos Los enfermos hay que dejar pasar, otros que intentan ponerse un poquito más duro En definitiva, creo que van a dejar cruzar al automovilista Vamos a ver si es que esto se concreta o no Lo cierto es que se empiezan a escuchar ya voces encontradas en cuanto a las decisiones a tomar Bueno, ahí lo dejan pasar al automovil que lleva, que el enfermo se lo permite pasar Bueno Han levantado el corte en definitiva en esta mano Claro que puedan pasar, liberaron ese sector Me parece la mejor medida, ¿no? Después volver a cortar Se libera nuevamente la mano para que pasen los vehículos que van hacia la capital corriente Mañana a partir de las 2 de la tarde al puente No cruza nadie No cruza nadie Paro masivo ¿Escucharon? Paro masivo A partir de las 2 de la hora de siempre ¿Vamos a la onda? Del puente Del puente A las 2 de la tarde Durante 6 horas Dejamos pasar la ambulancia y la gente descapacitada Nadie más Y tenemos que fijarnos quién es Si le falta un brazo Si es verdad, si no, no pasa nadie Hasta que venga y nos den una respuesta Y que la gente que está mirando Que venga y que nos apoye Que es para todos O sea que tienen tiempo No es político Acá no hay política No, no, no No, no No, no No, no Es el pueblo El pueblo está pidiendo Claro O sea que arrancamos de la hora de la tarde Si no tenemos respuesta Para esa hora el corte sigue durante 6 horas ¿Eh? Durante 6 horas que no pasa ni el oro No, no hay que elegirte porque No, es que no van a pasar No, no se aburra No, no, no No, no, no El sanroqueño No, no va a pasar el comisionero tampoco Si el comisionero sabe que puede dar la vuelta El sanroqueño sabe que puede dar la vuelta Acá no hay amigos ni nada Y bueno Y después de eso el viernes ¿Cómo? Seguimos No, no, no Por eso estamos hablando No, porque el pueblo queremos mucho Porque al pedo Bueno Se supone que mañana sería el último corte Si hacemos un corte bueno Porque el corte va a ser total Corte total entonces Que se va a estar realizando A partir de mañana A las 2 de la tarde Durante 6 horas Durante 6 horas entonces el corte mañana Si no hay respuesta Así que están convocando Ahí la asamblea Se ha resuelto la asamblea Aquí todo el mundo ha votado Y ha postulado a que el corte sea total Mañana a partir de las 14 horas La convocatoria entonces para toda la comunidad Porque el corte se va a extender Por 6 horas No pasa nadie Salvo aquello que traigan El certificado médico Enfermos La ambulancia por supuesto Lógicamente En el puente Ahí en el puente Después del puente Ingresando de sur a norte Se va a estar contando Para que no se queden los autos Todos están entonces Bueno ahí desde la asamblea Se ha resuelto Mañana invitando a todo el mundo Invitando a todo San Roque Que trate de estar acá ¡Gracias!